El singular Apartaments Genoveva se encuentra a 10 minutos en coche del centro de Valencia. Ofrece conexión wifi gratuita y aire acondicionado. Este apartamento, moderno y luminoso, dispone de televisión de pantalla plana, reproductor de DVD, zona de cocina bien equipada con horno, microondas, cafetera y zona de comedor. También incluye lavadora y utensilios de planchado. Además, tiene vistas a la ciudad, un dormitorio doble, un dormitorio con dos camas individuales, sala de estar con sofá cama y baño privado con bañera o ducha. El singular Apartaments Genoveva se sitúa a un minuto a pie de un supermercado y de restaurantes, mientras que el estadio de fútbol de Levante está a solo 400 metros. Asimismo, en las inmediaciones del apartamento hay diferentes medios de transporte. La estación de metro de Machado está a 500 metros y comunica con el centro, mientras que la estación de tren de Valencia se halla a 4 kilómetros y el aeropuerto de Valencia a 11 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.